La Policía Nacional en la subzona número 18 de Tungurahua, al celebrar los 89 años de coronación de la Santísima Virgen del Cisne y los 18 años de proclamación oficial como patrona de la institución del orden y la seguridad, se reunieron en la Catedral de Ambato para celebrar la Natividad de la Madre de Dios, fiesta que fue introducida en la liturgia occidental por el Papa Sergio I. Conmemorar un año más de la designación de la Virgencita del Cisne como general a la policía y 89 años como patrona institucional. Entonces, como usted lo dice, para los uniformados, especialmente para los que profesamos la religión católica, es un evento muy importante porque detrás de un uniforme hay un ser humano. A finales del siglo VII, esta celebración recuerda una profunda verdad, la venida de Dios en cuerpo de hombre a la tierra, la cual fue preparada por el Padre a lo largo de los siglos. Historia cristiana que en la actualidad cumple un factor importante en la vida de cada persona para construir una nueva y renovada sociedad llena de justicia, seguridad y paz. Al celebrar esta festividad, no podemos menos que agradecer a Dios por esta gran bendición y desde lo más profundo de nuestro corazón contar con María. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Con un alto sentimiento y respeto, los uniformados, autoridades e invitados especiales participaron de esta celebración. Fiesta mayor en honor para quien consideran los policías, les guía su camino y fortalece su trabajo en favor de los más necesitados y desprotegidos. Cristóbal Vargas, RTU, el canal de las noticias.